El 2023 ha llegado, y en este año llegamos a los 1.756 suscriptores, se lo agradezco mucho, pero este video no es un especial, no no no, les propongo un reto a todos ustedes, si en este año 2023 podemos llegar a los 10.000 suscriptores, me vestiré de maíz, si, como escucharon, me vestiré de maíz, muy loco no, pero si lo jare, pero solo si llegamos a los 10.000, así que, que esperan? Suscríbanse a este canal que de a poco voy subiendo videos seguidos, tienen un año para conseguirlo, vamos suscríbanse eh!